Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera emisión de CNS Noticias Tuluá. Yo soy Tatiana Ruiz y estamos listos con toda la información que usted quiere ver de la región. Damos inicio a nuestra emisión con los titulares. Capturaron al tirapiedra. Fue enviado a la cárcel el sujeto que coqueó a piedra al centro comercial del parque. Este también mordió a los policías. Exposciencia 2021. La viceministra de Educación estuvo en el corregimiento de la Marina y destacó el programa TAS y su impacto en el municipio de Tuluá. COVID-19. Adultos mayores no se quieren vacunar. Secretaría de Salud hace un llamado a esta población. Valleín. Al municipio de Toro llegó la gobernadora del Valle a entregar los insumos a los ganadores de la convocatoria Valleín Municipios. En deportes. Ya están listos los grupos para los cuadrangulares. América se metió con 29 puntos. Omena que el ciclismo. En Tuluá se realizó la ciclotone reconocimiento al ciclista Luis H. Díaz. La bala colombiana. En minutos, el balance. La bala colombiana. En minutia Núñiga. La bala colombiana. En minutos, Gracias.